Uno de ellos es de Michoacán y el otro de la Capirucha Hoy nos cuentan todas sus historias, conocidos por todas sus broncas Desde niño siempre han sido amigos, y hoy pasean los dos en sus trocas Al peligro ya se acostumbraron, y uno al otro se cuidan bastante Entre ellos siempre se platican, que este mundo es pa' los audaces Si te duermes en cualquier momento, te aseguro que vas a la cáncer José Villa Gutiérrez se llama, y el otro es Juan Baltasar Se pasean en Houston, Texas, los dos con su celular Usando siempre sus claves, para todo controlar Una vez allá en Rivera, ya llegándole a Sarita Los miró la inmigración, en sus dos trocas bonitas Pollo le dijo a la chonga, ponte las pilas con pinta Al peligro ya se acostumbraron, y uno al otro se cuidan bastante Entre ellos siempre se platican, que este mundo es pa' los audaces Si te duermes en cualquier momento, te aseguro que vas a la cáncer José Villa Gutiérrez se llama, y el otro es Juan Baltasar Se pasean en Houston, Texas, los dos con su celular Usando siempre sus claves, para todo controlar Gracias por ver el video